Si todo masculino tiene su femenino, usted que es hombre fino, me debe contestar Si todo masculino tiene su femenino, usted que es hombre fino, me debe contestar Sepárate compá, porque enseguida, te tienes que decir, la femenina Sepárate compá, porque enseguida, te tienes que decir, la femenina La del chivo compá, la chiva, la del buey, la vaca Y la del perro, la perra, y la del muerto, la muerta Ya se equivocó, usted sin duda, le diré cuál es, esa es la viuda Ya se equivocó, usted sin duda, le diré cuál es, esa es la viuda La del caballo, la yegua Y la del bobo, la boba Y la del burro, la burra Y la del pato compá, la pata Ahora sí la votó, las cuatro esquinas, porque la moda es la femenina Ahora sí la votó, las cuatro esquinas, porque la moda es la femenina Si yo soy Tacho compá, soy Tacha Si yo soy Toño compá, soy Toña Si soy Don Juan, soy Juana Y si soy Lapa, soy Lona Si todo masculino, tiene su femenino, usted que es hombre fino, lo debe contestar Prepárate compá, porque enseguida me tiene que decir La femenina, prepárate compá, porque enseguida me tienes que decir La femenina, la del chivo compá La chiva La del buey La vaca La del perro La perra La del muerto La muerta Ya se equivocó, usted sin duda Le diré cuál es, esa es la viuda Ya se equivocó, usted sin duda Le diré cuál es, esa es la viuda Y la del caballo compá, la yegua Y la del bobo, la boba Y la del burro, la burra Y la del pato, la pata Ahora sí la votó, las cuatro esquinas Porque la moda es, la femenina Ahora sí la votó, las cuatro esquinas Porque la moda es, la femenina Y si yo soy Tacho, compó Soy Tacha Si soy Toño, soy Toña Si soy Don Juan, soy Juana Y si soy Laca, soy Lona